Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos En el próximo capítulo veremos que Jack Mood entrará a la habitación de Iclar para robar sus joyas ya que al novio de Jack Mood no le alcanza con lo que ella se ha llevado de la mansión pero Jack Mood no contaba con que el evento se acabaría muy rápido Entonces Jigit, la señora Itul y Iclar habían encontrado a Jack Mood saliendo de la habitación de Iclar ellos al ver salir a Jack Mood de allí le preguntan que hacía ella en la habitación de Iclar y ella le responde que ella solo buscaba unos medicamentos para el dolor de cabeza Que no quería molestar a la muchacha de servicio ya que ella estaba durmiendo Después de esto Jigit sospecha que algo malo sucede pero aún así decide confiar en la palabra de su hermano Por otro lado Jigit decide esperar a Nur para reclamarle por la entrada triunfal que ella había hecho en el evento de Iclar y por el cual Iclar se desmaya delante de todo Pero no fue por esto que Jigit se había enojado con Nur, él se había enojado con Nur porque Nur había llegado con Fati y aparte de esto lo había agarrado de brazos Y esto había enojado bastante a Jigit, Nur le pide disculpas a Jigit porque ella solo buscaba molestar a Iclar pero no sabía que Iclar se iba a molestar tanto hasta el punto de desmayarse Después de esto Jigit cambia el tema y le pregunta a Nur que por qué Fati estaba hablando sobre buscar a alguien para que repare la electricidad Y pues Jigit se había ofrecido para revisar qué ha pasado, por qué se ha dañado la electricidad Pero Jigit pasa la noche junto a Nur Por otro lado Iclar se siente muy mal y está muy enojada ya que todo le había salido mal Y mientras ella lloraba en su cuarto había llegado Firat para disculparse con ella ya que él no había hecho lo que ella le había pedido porque había llegado Fati en ese momento Firat le dice a Iclar que no es fácil terminar con la vida de una persona y Iclar le responde que no ponga excusa Firat le dice a Iclar que si ella quiere él le entrega su vida ahora mismo Entonces él empieza a buscar el cuchillo con el cual iba a atacar a Nur y no lo encuentra Ya que Fati se lo había sacado del bolsillo cuando él se estaba cayendo de borracho Al día siguiente Nur no se recuerda que Min le había dicho que llegaba ese día Entonces ella había hecho todo lo posible por esconder a Jigit Pero no pudo ya que Jigit al querer huir por la puerta principal había hecho mucho ruido Porque había tumbado unas macetas que estaban allí Y esto había alertado pues a Emin Por otro lado Emin se ha dado cuenta que el mask no se encuentra allí Entonces Emin le pregunta a Nur dónde está el mask Nur intenta ocultárselo a Emin porque ella sabe que Emin es muy temperamental Y es capaz de ir a hacer un escándalo frente a la mansión Pero a Jigit no le pareció que Nur le oculte la verdad a Emin Y Jigit le dice a Emin que el mask se encuentra en la mansión Que ahora ella vivirá con ellos junto a Kahit Y después de esto Emin llega a la mansión y quiere entrar allí para sacar a el mask de la mansión Ya que su madre había muerto por culpa de todos los problemas que el mask tenía con Kahit Kahit ha escuchado que Emin le está reclamando a el mask Y este sale de la mansión para decirle a Emin que le den una segunda oportunidad Ya que ahora será diferente Emin le dice al mask que este hombre solo la quiere porque ella carga a su hijo en su vientre Él no la ama y no sería capaz de formar una familia con ella Emin le pregunta a Kahit que si él confía en el mask Y el silencio otorgó la respuesta En ese momento el mask soltó la mano de Kahit Porque sabía que Kahit no sería capaz de protegerla A pesar de que Kahit le había prometido a el mask de que todo sería diferente Sus acciones dicen lo contrario Después de esto Yakmut trata de calmar a Emin Mientras tanto Yiklar empieza a buscar sus joyas y ha visto que le faltan algunas Pero ha recordado que Yakmut estaba saliendo de su habitación Ellas bajan las escaleras para reclamarle a Yakmut por sus joyas Pero ahí en ese momento se encontraba Yigit junto a Yakmut La señora Aitul junto con Yiklar la culpan de robar las joyas Yakmut queda en shock ya que ella sabe que la han descubierto Yikit no deja ni que Yiklar ni que la señora Aitul revisen a Yakmut Y en cuanto ellas dos se retiran Yikit le pide por favor las joyas que ella ha tomado Yakmut le entrega las joyas a Yikit Y Yikit sin más que decir le entrega sus joyas a Yiklar Y bueno amigos hasta aquí el resumen del próximo capítulo Gracias por su apoyo No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos